Te alejaste es cuando yo más te necesité Y supliqué que no me dejaras Tú bien sabes cuántas veces yo a ti te busqué Y te rogué que regresaras Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor que a mí me ama En mi corazón a ti ya te olvido Tú ya no existes En el mañana lo tuyo terminó No puedo creer que estás arrepentida Si cuando te fuiste estabas tan decidida Que te perdone me dices no puedes olvidarme Lo siento mi vida Llegaste es muy tarde Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor que a mí me ama En mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes en el mañana lo tuyo terminó Todo terminó, todo se acabó No me busques, tengo tu amor Ya no me busques, ya no me busques, ya no me busques Ya no me busques más, ya tengo tu amor, doctor Todo terminó Todo terminó, todo terminó Todo terminó, todo se acabó No me busques, tengo tu amor Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor que a mí me ama Y mi corazón a ti ya te olvidó Mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes En el mañana lo tuyo terminó Demostrando una vez más Que nosotros somos lo de la melodía urfana Eres musicólogo Mestero Marela Pache Lo tuyo terminó Memoria Me la pena Fabiadamente El rotations Los caminos Gracias por ver el video.